El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, dirigido por el Alcalde Jose Cueva González, está realizando la limpieza de alcantarillas y cunetas en el casco urbano con el propósito de prevenir los taponamientos ante la estación invernal. De acuerdo a la información suministrada por el Director de Obras Públicas, los trabajos se cumplen bajo la coordinación del Comisario Municipal Julio Mendoza, es decir, mediante el sistema de administración directa, agregando que se trata de evitar que los torrenciales aguaceros que podrían desencadenarse en el futuro, provoquen inundaciones y otros daños en perjuicio de la población. Paralelamente, también por administración directa, la Municipalidad de Piñas continúa adecentando los distintos muros de protección y parques que existen en el casco urbano, esto con el fin de contribuir al mejor ornato de la ciudad. Según información oficial, la Municipalidad continúa preparando la base para continuar con el asfaltado de las calles del casco urbano e igualmente está poniendo en marcha obras en coordinación con las juntas parroquiales.